Buen día. Aquí está Juan, mi niño. Abre la cancela. Vale, vale, pasa como si fuera a tu casa. Buenas, Juan, ¿cómo está usted? Estoy en primera, hombre. Así nos recibe María, la hija y ángel de la guarda de Juan Machín, el lanzaroteño más longevo que ayer cumplía sus primeros 105 años de edad. Te doy gracias a Dios, a todos mis amigos, que los regalos todos los que me hicieron, que no me los merezco. Esto se lo trae a Antonio, ¿no? Antonio Morales. Pues esto hay que beberlo y comerlo y celebrarlo. Son 10 años, que son 105. Que esto no se cumple todos los días. ¿Vale? Esta noche vamos a la borrachera. ¿Vale? Para que viva otros 5 años más. Más que yo lo tenga que aguantar, lo voy a hacer, pues, cuidarlo y que Dios me dé fuerza para atenderlo. Machín ya nos dijo, cuando cumplió 102 años, que iba a seguir cumpliendo y ahora ha vuelto a hacer lo mismo. Todavía puedo aguantar lo contrario más. Si Dios me va a mantener así... ¿A usted no lo mata ni el bicho este? No, no, no. A mí ya no me ha entrado el bicho, el bicho ninguno. ¿Cómo me ha entrado a mí ya? Juan no ha visto en el coronavirus ninguna amenaza. Sin problema ninguna. Así es que no... Gracias a Dios. Cuando Dios quiera a uno, no le da enfermedad a ninguna. Y dime lo que quiere. Yo me encuentro bien. Tengo una hija que me cuida bastante. Es gracias a él, porque es como una madre. Y no puedo quejar más. Su hija María nos cuenta la trayectoria vital de este hombre que nació cuando se estaba desarrollando en Europa la Primera Guerra Mundial. Nació en Soho. Y trabajaba en el campo. ¿Sabes? Usted sabe que antes se vivía del campo. Porque no había otra cosa, sino el campo y la fábrica. Pues ese era el trabajo que hacía uno. Y nada, y se embarcaba. Y tuvo siete hijos. Una se le murió. Y esa es la vida de él. Y después nada, pues después ya se vino... Nos vinimos a vivir a Recife. Y después se impuso a vender lotería. Tuve muchos años vendiendo lotería. Después ya se retiró. Y después pues nada, pues después a vivir la vida. Y a darse la buena vida. Y así está él. Joven, que no representa la edad. Y fuerte, que da miedo. Juan Manchín no se olvida de su mujer Dolores, que falleció hace ya unos años. Y espera seguir celebrando cumpleaños hasta que el cuerpo aguante.